Este sábado, a unas semanas de entregar el título que la hizo leyenda, Jimena Navarrete, Miss Universo 2010, descubre los mitos detrás de su corona. Sí, yo lo imaginé, lo puse en mi mente, ¿no? Decir si puedo hacerlo, ¿no? 16 años de estar acariciando un sueño. Conmoción a jurado. A punto de finalizar el reinado que le erigió en leyenda, Jimena Navarrete, Miss Universo 2010, descubre los mitos detrás de la corona. El entregar la corona representa mucha alegría, pero también es un poquito triste porque uno se acostumbra. Familiares, mentores y preparadores revelan los retos que asumió para convertirse en la segunda mexicana en coronarse reina de la belleza universal. Nos preparamos como modelo y fuimos introduciéndola poco a poco, ¿no? Algo innato. En realidad no tomo ningún curso. Jimena, solo he visto dos rostros así en la vida, el de María Félix y el tuyo. ¿Por qué no entras a un concurso de nuestra belleza? Un concurso de mala calidad para ella, ¿no? Creo que estés consciente de que si vas a entrar vas a ganar. Famosas ex-participantes de Nuestra Belleza México descubren los mitos detrás de la relación Jimena Navarrete-Lupita Jones. ¿Por qué no había vuelto a suceder una Miss Universo como lo fue la señora Jones en el año 1991? Pero es verdad o un mito que el triunfo de Jimena Navarrete retirará a su antecesora. Tienen muchos años sacándome de aquí, bueno, ya se les va a hacer, ya me voy. Conoceremos la ardua preparación y lanzamiento de Jimena Navarrete como vocera internacional de la marca número uno de belleza a nivel mundial. Despreza todos los valores de la marca L'Oreal, la mujer más guapa del mundo. Y la belleza jalisciense revela los planes que emprenderá una vez que entregue su corona. Tomar otra vez un poquito la rienda de mi vida, eso es por supuesto una prioridad en mi vida. Soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de Jimena Navarrete.